Y ya andamos por aquí, son las 10 y media de la mañana ¿Qué pasó, loquitos? Nos despertamos temprano, pero fui al mercado, ¿verdad, loca? Y aquí vamos a empezar nuestro video con Sammy Sammy ¿Qué pasó, Sammy Sammy? ¿Cómo estás, loca? Hoy, está muy linda la Sammy Sammy, con su suéter nuevo Es como la quinta vez que lo decimos, ¿verdad? Pero bueno, pues aquí está Sammy Sammy, muy linda, muy preciosa la Sammy Sammy Ahí junto a Bingolingo, que también está muy tranquilito Estaban así todos echándola Y lo saqué a sacar el video, ¿verdad? Y bueno, pues aquí está Bingolingo con su cara de dormirín, de tranquilidad Y luego por acá tenemos a una que creo que es la que está arrancando plantas Hasta del nopal estuvo arrancando Encontré los cachos de nopal ahí con espinas y todo Y tal vez sea este enana que se los roba, no sabemos aún, sigo sospechando La pequeña apa, imparable apa, hermana de Sammy Sammy Y bueno, esta está loca que no para Ahí le busca, le busca a ver qué romper Y luego por acá tenemos a Doña Lía Lía que es medio tímida Y ahí se ve medio, medio como que ya huyó Y bueno, acá tenemos a Molly Que también es un poco sensible Pero una vez que agarra la onda ya Y ya agarra la onda, ¿verdad, Molly? ¿Qué pasó, Molly, Molly? Aquí estoy comiendo palitos Tú también eres una de las sospechosas, déjame te digo Eres otra sospechosa Y alguien también se echó un cake ahí en la sala, ¿verdad? Bueno, en un cuartito ¿Quién habrá sido? Yo creo que esta no fue Mis dos Yo le apostaría a Molly y a Lía Pero bueno En fin Luego tiene una sala por acá A ver, me se franzó con su piedra Sí, ya te vimos, ya te vimos A ver, a ver Ahí estás, ahí estás con tu piedra Muy buena onda Sí, sí, sí Guau, guau Qué destreza Qué manera de afrontar la piedra Y bueno Mientras estos aquí juegan con un palito La otra corre porque le encanta correr Y allá el chatito Cerca del nopal, ¿verdad? Tú no te picas, ¿verdad, loco? Tú nada más te comes el pastito de al lado Este chato muy buena onda también Ya no surge que llueva Porque el jardín Pues ya necesita que llueva Luego aquí Lía aparece otra vez ¿Qué pasó, Lía? Hola, Lía ¿Qué pasó, loca? Aquí está ya más tranquila Ya que corrieron Ahí yo le es que andito Se integra a Zombie Y bueno, apa ahí Quitándole la bola al chato Así lo molesta Y luego la Pampiampi ¿Qué pasa, Pampiampi? Ya te vi Ya te vi Ay, qué preciosura A ver, ¿por qué siempre estás ahí? Vente, órale Ahí estás Ándele, ándele Ándele, ándele Y se enoja la bombita ¿Por qué me echas la bola? ¿Por qué me echas la bola? No me vientes la pelota en la carita Yo estaba comiendo pastito Y llega apa Ey, 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 ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Bueno Aquí andan estos locos Ahí el chato también juega con Lía Ahí está Persiguiendo, pastoreando Ardiéndose Porque esta gorda le quitó su boli Pero bueno Ahí sí estamos hoy en domingo Este, ya nos vamos a ir para adentro Y nos vamos a tranquilizar Órale, vénganse Oigan ¿Quién se quiere ir para adentro? ¿Quién se quiere ir para adentro? ¿Cómo dice? Vénganse Échale No se les olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube Seguirnos en redes sociales Y así La Casa de Messier No se les olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube